Primavera Si es otra primavera Uh, es otra primavera Si es otra primavera Y es otra primavera Si es otra primavera Cuando lo que hay afuera Despleja tu centro Si afuera hay la vida Y mueres pa'l dentro Mueres pa'l dentro Mueres pa'l dentro Spring standing on the edge Do I scream or sing? I am such a wrench Y es otra primavera Mmm, es otra primavera Si, es otra primavera Uh, es otra primavera Y es otra primavera Y es otra primavera Ya la quiero verdadera Ya la quiero verdadera Cuando lo que hay afuera Despleja tu centro Cuando salte a papacha Y vuelas pa'l dentro Vuelas pa'l dentro Vuelas pa'l dentro Vuelas pa'l dentro Y es otra primavera Y es otra primavera Y es otra primavera Y ahora la quiero verdadera Cuando lo que hay afuera Despleja tu centro Vuelas pa'l dentro 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 Y es otra primavera, yo la quiero verdadera Y es otra primavera, yo la quiero verdadera Sí, es otra primavera, yo la quiero verdadera Y 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 es otra primavera Y es otra primavera